Marcelo Bielsa llenó de elogios a la selección Colombia y auguró un partidazo frente a su Uruguay. Pidió a sus jugadores a tener recaudos con la tricolor. Así iniciamos con un video más de gol viral. Así empezamos con toda la info deportiva Mis Cracks Peloteros. Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, habló en conferencia de prensa tras el partido ante Brasil por los cuartos de final de la Copa América 2024 en el Enel Aligent Stadium de Las Vegas. Al loco le preguntaron si el triunfo se consiguió a la uruguaya, por la forma en la que la Celeste afrontó el durísimo encuentro ante la canarinha, y el DT aseguró que sí. Todo lo que sucede es a la uruguaya, porque son los jugadores los que le dan el perfil al equipo. Fue un partido con muy pocas situaciones de gol, muy disputado, muy cerrado, muy parejo y escasos cambios de dominio en el trámite. Con un hombre menos nos resignamos a defender a nuestro campo, pero no sufrimos situaciones de gol en todo el segundo tiempo. Es verdad que aferrarse a un resultado como lo hizo el equipo uruguayo hoy denota un perfil, y después el equipo mostró calma y serenidad para asumir los penales que no solo exige pericia sino carácter, expresó. Los cambios que se realizaron tras la expulsión de Najitán Nández, y a la salida de Darwin Núñez que dejó a Uruguay sin centro delanteros, Bielsa explicó que consideró lo más apropiado para controlar a Brasil. Darwin había generado preocupaciones verdaderas a la defensa de Brasil, y me hubiera gustado ponerlo junto a de Arrascaeta, pero no fue posible. Dejarlo solo arriba sin alguien que lo habilitara lo iba a dejar desgastándose, y él ya venía perdiendo energía. Consideré que los dos centrales de ellos eran los que teníamos que dejar que manejaran la pelota, y que de Arrascaeta nos iba a dar la posibilidad de acumular pases cuando recuperáramos la pelota. El entrenador uruguayo también se refirió a las pocas ocasiones que pudo crear su equipo ante Brasil, pero destacó que si bien prefiere generar más situaciones de ataque, considerando el rival destacó el haber creado más chances que la canariña. Si me preguntan si estoy conforme con haber generado 3 chances de gol en 90 minutos, les voy a decir que no, pero Brasil generó solo 2. El fútbol también tiene esas cosas de comparación. El partido fue cerrado, las opciones de crear ocasiones ofensivas fueron bajas. Nosotros para generar chances necesitamos correr mucho, y el rival precisaba correr menos, necesitaba menos despliegue. A mí me atrae más atacar que defender, pero también tengo que valorar que en un partido cerrado creamos más que el rival y que defendimos bien, y que jugamos 15 minutos con uno menos y en este nivel se nota mucho. A Marcelo Bielsa le preguntaron por los pocos goles que ha recibido Uruguay, e hizo referencia a una frase que escuchó días atrás de otro entrenador. Hace unos días leí un comentario de un entrenador uruguayo que decía que durante mi paso por Uruguay iba a aprender a cómo se debe defender, y eso tiene mucho de cierto. Uruguay es un equipo que puesto a defender es muy consistente, jugó con México, Estados Unidos, Argentina y Brasil y no recibió goles. Creo que defensivamente no por algo desarrollado por mí hay que valorar, aseguró. Que puesto a defender es consistente, muy consistente. Jugó con México, con Estados Unidos, con Brasil, que son tres rivales como para valorar las conclusiones que se saquen, y no recibió goles, ¿no? Bueno, entonces creo que sí que defensivamente, no por una cuestión desarrollada por mí, sino por una cuestión que viene con los jugadores que en este caso estoy dirigiendo, hay que valorar no haber recibido goles. Buenas noches, Marcelo, Mauricio Panoso para la Red 1 de Bolivia. Hoy se enfrentaron por ahí a una de las grandes potencias a nivel Sudamérica, en la fase de grupos por ahí los rivales no tenían el mismo nivel. De acá para adelante, ¿cómo ve el camino justamente? Ya no más en un par de días va a ser el partido frente a Colombia. Bueno, efectivamente, jugar contra Brasil es una oposición significativa y lo que se produzca tiene. Jugar mejor contra un rival inferior a Brasil a veces es menos importante que lo que se produzca cuando uno enfrenta a rivales de entidad, como es el equipo que enfrentamos hoy, ¿no? Y por supuesto, el partido con Colombia va a ser un partido tan exigente como el de hoy, porque es un equipo que viene realmente evolucionando muchísimo partido partido de partido. Profes, Carolina Isaguirre de Miércoles Latinos. Siguiendo con la pregunta de mi colega, refiriéndome a Colombia, que el miércoles, ¿qué fue lo que aprendió Uruguay el día de hoy que va a poder hacerlo el miércoles mucho mejor, ya que venimos de una Colombia que acaba de volver a ganar. Bueno, los que interpretaron el fútbol ofensivo de Brasil son jugadores de nivel. Si bien no estuvo Vinicius, estuvo Rodrigo, estuvo Rafinha, estuvo Hendricks, estuvo Paquetá, estuvo el sustituto de Paquetá. Bueno, hay muchos jugadores. Martinelli, el otro Wynn, el número 20, el zurdo que entró por derecha, son delanteros importantes. Colombia también tiene delanteros importantes, muchos y en cada posición. Pero también confiamos en que estamos en que estamos en condiciones de poder jugar en un plano de igualdad con cualquier rival. El partido de hoy, nosotros superamos a Brasil en segmentos del juego y fuimos superados por Brasil en segmentos del juego. No me refiero a cuando quedamos con un hombre menos que la decisión claramente fue que el partido terminara cero a cero, ¿no? Así que creemos en nuestras posibilidades. Marcelo, buenas noches. Marcelo Sanzó de Radio Cristal. Estamos en vivo. Quería consultarle cómo se toma la decisión, si hay algún cambio en el medio cuando se llega a la definición de los penales, si eran los jugadores elegidos por usted o si ahí también apela a lo que de repente el futbolista siente en ese momento. Y ayer usted en la conferencia de prensa habló de este deporte como una expresión y un fenómeno cultural. Quería preguntarle también desde ese aspecto lo que significa esta victoria para nuestro pueblo uruguayo. Gracias. Bueno, eso es lo que significa la victoria para el pueblo uruguayo. Ustedes están en muchas mejores condiciones que yo para valorar el efecto porque, bueno, mi condición de extranjero limita el alcance de mis conclusiones, ¿no? Supongo. Y ojalá así haya sido, que es una alegría, ¿no? Y la primera parte de la pregunta, ¿cuál era? La definición de los pateadores. Ah, no, bueno. Nosotros, lo que se hace en estos casos, se hace en el entrenamiento de ayer, practicamos los penales e hicimos una lista de que del mejor hacia abajo y de los que estaban adentro de la cancha elegimos a los que figuraban en la parte superior de la lista, ¿no? Pero de ningún modo los cambios estuvieron hechos considerando que Ventancur patea bien los penales o que de Arrascaeta patea bien. Si bien sabíamos que Ventancur es un gran pateador y de Arrascaeta ni qué decir, pero los cambios no fueron hechos con ese objetivo. Porque ha realizado muy pocas modificaciones de partido a partido. Teniendo en cuenta lo que usted señaló del agotamiento, por ejemplo, de viña y de la cantidad de minutos que tiene... No, no dije que viña estaba agotada, ¿eh? Por lo del posterior que usted señaló anteriormente. No, no dije que tenía cansancio muscular en la parte posterior de... Bien. Pero eso no se produce únicamente por cansancio. Bien. Y teniendo en cuenta la cantidad de minutos que tienen los extremos y los tres volantes en particular, ¿es una preocupación, teniendo en cuenta los pocos días que vamos a tener para la recuperación contra el partido contra Colombia, el agotamiento y el cansancio que puedan llegar a tener los titulares, los que son habitualmente titulares? Gracias. Y mire, es una opción que no se puede ignorar. Lo que sí es importante señalar es que cuando termina la temporada completa, me refiero a la que empezó en agosto y terminó en junio, que es la temporada europea, los jugadores acumulan entre 50 y 60 partidos. Y luego viene esta competencia donde se juega dos veces por semana. Todos los jugadores de la elite, de los equipos de elite de Europa, juegan dos veces por semana. Pero una cosa es jugar dos veces por semana regularmente durante nueve meses y otra cosa es después de haber jugado nueve meses dos veces por semana, repetir en el mes 10, en el mes 11, ese tipo de esfuerzos, transformaciones. Este periodo es un periodo especial porque nosotros hace 40 días que estamos en contacto. Pero yo sinceramente no observo. Si usted me dice, mire, qué hay, qué predomina los cambios que usted propuso o la incidencia del perfil de los jugadores en el estilo del equipo, creo que lo que predomina es la incidencia del perfil de los jugadores para definir el estilo del equipo. Y así finalizamos con la info deportiva del día de hoy. Gracias por seguirnos y comenta tu opinión en la cajita de comentarios Miss Cracks. Nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.